esta viene siendo la primera, oh tiene sangre, parece que se agarró con la red, bien jodida oh mira que hay una vez la iba a agarrar porque se me resbaló también hay que vigilar allá arriba, que no se vayan por la red y mantenerlas aquí y están por ahí mismo ve, están picando y acá arriba también un poquito bueno vamos a ver cómo nos va hoy, se está preparando, se está preparando no sé, porque te salen tiros así y siempre sacas algo jala o no jala, no jala, voy yo pues, vamos a ver qué hay ahí bonito hoy es el segundo día, abanica oh se abrió más, lo admito, se abrió más jala o no jala, ay si ya está jalando, está jalando algo, oh miren, oh agarró algo ahí vamos a ver, vamos a ver, esta chiquita qué se hizo está acá atrás del tanque está detrás del tanque ah, pero ya tiene buen tamaño ve, oh, y está rosadita está como violeta es incómodo aquí, muy bueno es incómodo aquí es incómodo aquí es incómodo aquí palo, pez palo es una chiquitica, nada más que jaló ahí se está ubicando, se está colocando en otro lugar diferente se prepara y wow, tira y bueno, se abrió bastante comparado con los tiros anteriores ahí está la trampa, no ha pasado nada por allá oh, si trae, si trae hay movimiento en esa red, hay movimiento oh my god sacó la de él, no lo puedo creer oh y sacó la de él bueno, usted lo dijo, si la sacaba era suya misión cumplida sacó la de él miren eso increíble saca la hora de ahí una tita uy, se ve chiquita, pero ahora que me acerco se le volvió una escama aquí oh, vamos a ver cuánto pesa más o menos oh está bellaca porque tiene tiene mucha fuerza, está bellaca está abanicando se prepara cada vez se abre más ya me está dando miedo hay movimiento oh, mira, atrapó un poco de chiquitas qué más viene en la bolsa qué más viene en la bolsa otra nada más tres este bicho sí hay hay que colarlo para ver qué es lo que hay ahí exceso de población ¿se arredó? ¿o traes algo? ¿traes algo? no bueno, vamos para allá pues a ver qué qué atrapé oh, no inventé esa, que varios de esos pintaditos pero en versión adulta no, no hay dos hay tres oh, una tilapia pero más pequeña mira la B mira cómo salta está buena para hacerla bien frita ay, papá ay, papá bueno estos serán los míos el grande será el suyo y el otro se va y ya se acabó si no, sardina si quieres tirar prepárate esta esta de aquí es tilapia esta de aquí es tilapia y esta ya tiene tamaño ya ese tamaño ya se ha sacado más crías y este bicho pintadito yo no sé qué es eso tilapia pintada vamos a inventarle un nombre la tilapia pintada tilapia veragüenza a la vida ahora oh, si se abrió bastante funcionó, funcionó ya, voy a sacar este gancho ya que voy a agitar aquí si ya estoy quedó listo ¿trae o no trae? no veo movimiento oh, una sardina mira eso fue todo a la vida una sardinita oye, pero aquí hay burbuas no sé qué pasa aquí o es que están escondiéndose y la trampa no ha trabajado hoy qué mala suerte ese día nos dio dos pescados buenos sí bueno 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 Gracias por ver el video.